Inventario 16BE71328 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2016 color blanco Presenta daños por inundación Carrocería en buenas condiciones, pasamos a la parte frontal La fascia cuenta con su rejilla, su parrilla y emblema en buenas condiciones, igual que su cofre Su faro derecho en el interior cuenta con agua Faro izquierdo también en el interior cuenta con agua Pasamos a la parte del motor Su motor completo Cuenta con su portafiltro de aire desarmado Alcanzamos a ver el filtro de aire Cuenta con su batería, caja de fusibles Computadora Cuenta con sus depósitos No cuenta con la sita de motor El cárter de motor desarmado Alcanzamos a ver su motor, como se encuentra, lleno de tierra Pasamos a la parte baja Alcanzamos a ver como su cárter de motor desarmado Posibles daños en la parte interna del motor Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio en buenas condiciones Llantas, un 70% de vida Su picadera a las puertas En buenas condiciones El espejo El parabrisas No se alcanza a ver estrellado Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Su alfombra se alcanza a ver todavía ligeramente húmeda Igual que sus tapetes Su cárter de motor En el interior desarmado La tapa de la caja de fusibles Interior trasero Vestiduras sucias En el interior cuenta con su tolva inferior del motor Pasamos a la parte trasera Son fácil En buenas condiciones Calaveras Tapa cajuela Pasamos a su costado derecho El faldón Ligeramente tallado Y abollado Puertas En buenas condiciones Rines Tallados Llantas Un 70% de vida Se desconoce Con qué accesorios Cuente en el interior De la cajuela Su cajuela es eléctrica Se desconoce